BABABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL Para todos aquellos amores que que fueron Muy buenas chicas y chicas ahora estamos con Yo Igual 4 le dejamos ayer la continuación Soy Juan Carmen, vamos para allá donde le dejamos ayer Vamos para allá Bien chavales hay un montón de esos capullos entre la presa y vosotros La madre, gracias tío Eh, de nada Mierda, un transporte Podemos afirmar sin miedo que las armas funcionan Sí, podría acostumbrarme Espiones junto a esa puerta Espiones junto a esa puerta Por cierto, Bill Estamos bloqueados Los becas tienen sistemas de puntería remota Apuntad donde sea ¡Que lo volamos! ¡Que pasada! Atención, solicito un ataque aéreo Recibido, esperad Ha caído Muy bien Vale, en marcha Mira que ya he enganchado Mira que ya he enganchado ¡Un reactor ahí delante! ¡Hay que darle fuerte! ¡Pedido un ataque aéreo! ¡Ja! ¡A tomar por saco! ¡Sí! ¡Yo diría que están muertos! ¡Sí! ¡Yo diría que están muertos! Tengo buenas y malas noticias Las malas, pero sí Ya, no me digas ¿Y las buenas? La buena noticia es Que papá está muy, pero que muy orgulloso Eh, claro Muy bien, voy a matar más monstruos Decidle a Vir Que no le devuelvo el mecha Sí, ni siquiera lo quiero Eh, hay más raptores delante ¡Somprendido! Parece que el único modo de salir es a través de ese muro ¿Qué estás haciendo? Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquil. No, no, no. No, no, no. Esto no ha terminado, así que ponla a salvo. No necesito protección. Ya lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Ella quería que tuvieras esto. Era... Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Es precioso. Bueno, chicos y chicas. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Has terminado Jaguar 4. Así que esperemos. Como termina y como acaba. Esperemos. Que... Que... Muy pronto sacan el Jaguar 5. Porque todo el mundo se me está oliendo. Seguro, sí o sí. Van a sacar el Jaguar 5. Así que un abrazo. Muy fuerte. Pero muy fuerte. Para todos los que me están siguiendo. Para todos los que me están viendo cada día. Y que me están apoyando con los que me escriben cada día. Lo estáis petando más. Así que... Dale a like. Si te han gustado estos vídeos. Suscríbete a mi canal. Y pásalo a todos tus compañeros y amigas que tengo por ahí. Para que lo peten cada día más. Que nosotros podemos... Matar. A las manos de Jaguar. Bueno. Hasta luego chicos y chicas. Un abrazo. Muy fuerte. De... Juan Game. Hasta luego.